¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Báilalo! 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 ¡Llegó el viernes! ¡Llegó el viernes! ¡Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle! ¡Vamos a ponerle sabor pa' la calle! ¡Dame el paso, dale, dame el paso! ¡Llegó el viernes! ¡Llegó el viernes! ¡Llegó el viernes! ¡Lo convierto la rumba! ¡Es una otra otra! ¡Llegó la rumba! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No! yo sabía que era un problema esa máquina sabe que son las 8 julian te veo ya mismo lo que pasa es que julián está hoy porque ya me invito julián cumpleaños julián cumpleaños hoy qué pasó qué dice el productor no no yo tú no voy para allá ahora yo no voy para serio qué pasó vamos a empezar el programa en algún momento vamos a comenzar el programa vamos a empezar siento como que dos veces hicimos el bailecito pero juliano lo vas a subir yo me preocuparía vamos allá aquí bueno que entre la modelo que entre la modelo por ahí señores y señores vamos a hacer el primer juego en la noche de hoy dímelo jade herrera eso es así vamos a regresar a nuestra buena gente de la lotería electrónica oye qué pasó que el productor por favor a ver si puedes entrar un momentito explicarle a álex mira creo que había un juego de perros creo que adelante algo yo tengo yo tengo los perritos redes si tengo los perritos redes que están esperando que están esperando por eso digo vamos con el mal likeado jade y el segmento favorito de los animal lover por 200 dólares aquí en puerto rico gana bueno señoras y señores tengo 200 dólares para el perrito ganador ustedes saben que cuando traemos público teníamos los perritos y tenemos el público aquí pero a base de esto pues nos inventamos traer los perritos por vía zoom y el ganador de hoy se va a llevar 200 dólares así que estamos listos vamos a recibir el primero que es ricardo y su perrita sí y buenas buenas noches de ricardo aquí está web así y buenas en ricardo cómo estás y estamos todo bien estamos emocionados de verdad que no me esperé que iba a estar en televisión con mi con mi perrita en un concurso pero estamos aquí ya ready y de verdad bien agradecido por la oportunidad mira cuánto tiempo tiene silky silky pues tiene como un año y medio ella es bien tímida y eso para la foto si ustedes ven la foto ahí ella sale modelando y todo eso o sea que silky se porta bien este ricardo y se porta muy bien bien tranquilita pégame ahí un poquito a silky en la cámara para que la gente la vea en la casa y diga mira qué linda está silky ahí está tiene cara que se porta bien silky muy bien que ricardo quédate por ahí porque eres el primer participante y nuestros amigos en su casa pueden jugar por su perrito favorito y el ganador hoy se va a llevar 200 dólares bueno en la segunda perrita es la tiene y sandra y su perrita se llama estrella vamos a hablar con y sandra y sandra buenas noches cómo estás bien de qué pueblo son de guaynabo y presenta media estrella suben un poquito estrella para que se vea bien bonita y estrella estrella bebé estrella se porta bien si ella duerme contigo o sea duerme adentro ok oye estrella duerme mejor que todo el mundo ok con aire acondicionado ahí estrella muy bien pues estrella es la número 2 a ustedes le gusta estrella entra a telemundopr.com y vota por tu perrito o perrita favorita bueno gracias y sandra y ahora me dicen que tengo por ahí a joana joana y su perrito leo mira para allá joana buenas noches como estas bien bien buenas noches preséntame a tu familia y preséntame a leo tengo a mi hija makaila y a nuestro perrito leo se ve que ladra mucho verdad leo ladra mucho él es obediente mira pero y joana tú le pasaste el blowwell antes de presentarlo aquí que tiene el pelo así casi casi parece a lion king parece a lion king cuéntame y leo leo se porta bien si muy bien con quien duerme leo conmigo contigo muy bien y esa ropita déjame ver la ropita es una pijama ¿verdad? va a dormir leo ya ahí está leo ya va a dormir ah mire el rabito por fuera el número 3 Alex importante importante ok pues leo es el perrito número 3 usted quiere usted entiende cuál es el más bonito de todos entra a telemundopr.com y vote por su perrito favorito que el ganador ya mismito se va a ganar 200 dólares en el más likeado versión versión ¿qué? versión pandemia cuarentena cuarentena versión cuarentena el más likeado versión cuarentena así que entra ahora mismo a telemundopr.com y ahora sí señoras y señores vamos a jugar estamos listos en escoge bien con lotería electrónica Jadie eso ha sido 200 dólares en juego gracias a nuestros buenos amigos de la lotería electrónica oye pompeate este verano con la lotería electrónica que está regalando un total de 150 mil dólares en premios participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de lotería electrónica y envía por correo tu cupón de participación o instantáneo premiado que sumen 5 dólares o más participa ya para las reglas y más detalles busca la página oficial de lotería electrónica en facebook y juega pa' que te pegues lotería electrónica bueno vamos a jugar escoge bien y tengo por ahí la primera participante Ana Luisa Ana Luisa buenas noches ahí está Ana ponme ahí Ana Luisa Ana Luisa buenas noches buenas noches Ana Luisa cómo estás bien muy bien de qué pueblo tú eres caguas y estás ahí en tu casita solita estás con la familia cuéntame tengo aquí a mi hija y a mi nieta al lado pero son un poquito tímidas mi esposo está por el cuarto Ana Luisa tú no eres tímida no yo no Ana Luisa vamos a comenzar a jugar mi amor mira tú tienes la caja 1 ok hay tres cajas y van a ver tres participantes hay una sola caja que tiene una ficha roja al final del juego cuando yo de todas las instrucciones que le llamo leamos todas las instrucciones el que tenga la ficha roja pues se lleva los 200 dólares Ana Luisa y déjame conocer primero a Yadiris Yadiris buenas noches Yadiris 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 Eva buenas noches Yadiris Yadiris Eva cómo estás hola bien ok Eva tú eres la número 3 vamos a comenzar rápidamente ponme ahí Ana Luisa que vamos a jugar con Ana Luisa Ana Luisa comenzamos a jugar por 200 dólares Ana Luisa mira las tarjetas qué tarjeta tú quieres para ti chequeate a ver qué tarjeta tú quieres para ti que vamos a comenzar a jugar dime Ana Luisa la número 2 la número 2 que es instantáneo ok Ana Luisa comenzamos cambia la caja con alguien Ana Luisa con quién tú quieres cambiar tu caja a 1 con la 2 con la 3 con la 3 atacando ahí está le llevaron la de Eva Yadiris ponme a Yadiris ahí Yadiris voy contigo mi amor Yadiris qué tarjeta tú quieres para ti Yadiris mira ahí tienes loto plus tienes ahí lotería cuánto quieres Yadiris lotería electrónica la violeta ese pega 2 pega 3 y pega 4 Alex vamos allá Yadiris toma la caja de otro participante quítale la caja a alguien a quién tú se la quieres quitar a Ana o a Eva a Ana o a Eva quién se la quieres quitar a Eva a Eva es contigo Eva todo el mundo contigo todo el mundo contigo Eva voy contigo qué tarjeta tú quieres mi amor ahí le queda Powerball Lottery electrónica la que dice loto la que dice loto la primera ahí está la loto la loto plus ahí está la loto plus ahí está quitar una caja a Yadiris o a Ana a Ana a Ana a Luis es contigo Ana ok pero ahora le toca a Ana Ana qué tarjeta tú quieres Ana Ana cuál quieres ahí está la lotería tradicional ¿cuál? Powerball Powerball dijo la roja Powerball Powerball ahí va Ana el desquite Ana dale tu caja a un participante si no tienes toma la de un participante que menos te caiga oh a quién tú le quieres Ana a quién tú le quieres quitar la caja a Yadiris o a Eva Yadiris oh qué personal y entonces de Yadiris cuál quiere la 1 o la 2 en la 1 oh se volvió ahí está y ahora voy con Yadiris Yadiris qué tarjeta quieres mi amor lotería de Puerto Rico o lotería electrónica tú me dices Yadiris la amarilla la amarilla lotería electrónica la amarilla toma la caja del participante 3 oh pero va a seguir ok bendito Eva y ahora voy con Eva que Eva dice por aquí Eva dale tu caja al participante 3 pero si no tienes tómala de otro participante ok ahora sí a ver que coja una ok Eva a quién tú le quieres quitar una caja a Yadiris que tiene 2 o a Eva o a Ana que tiene 1 buscando la ficha roja a Yadiris te quiere 2 a Yadiris y cuál de ella quiere la 2 o la 3 la 3 la 3 se quedó todo igual se quedó todo igual 1, 2 y 3 vamos con la 1 primero Ana Luisa si está la roja aquí te llevaste 200 dólares hay Ana Ana Luisa y Ana Luisa de Caguas y y y y sí la 1 la 1 de Ana Luisa de Caguas felicidades felicidades se llevó los 200 dólares a Ana Luisa felicidades mi amor qué bueno y ahora JV hoy sí que sí esta planta se tiene que ir hoy obligado 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 hoy sí la planta espectacular de AnyparkPR.com oye Alex bien importante nuestros amigos que entren ahora mismo a AnyparkPR.com tienen que utilizar el código PRGANA y reciben un descuento así que aprovecha y consigue la tuya al mejor precio en AnyparkPR.com muy bien bueno voy a recibir llamadas telefónicas si usted coge la llave que abre el cofre se va a llevar la planta de iPower ok una de estas llaves abre el cofre inclusive la 1 no es ni la 12 tampoco mira rayo Ale quiere que se vaya hoy ni la 14 tampoco tampoco bendito mira para allá está entrando la gente a AnyparkPR.com ahora mismo y la 4 tampoco ¿qué? tampoco y la 18 tampoco hoy se va hoy se va llama ahora 641-21-78 y la y la 13 es de mala suerte ¿cómo? ok hoy se va a la planta primera llamada hello buenas noches buenas noches para participar para participar ¿quién me habla? sí me habla Sonia Sonia estás viendo la televisión ahora mismo viste lo que hice ahora mismo ¿verdad? sí quedan poquitas llaves si tú coges la llave que abre el cofre te llevan la planta ¿qué número quieres mi amor? ¿qué número? ¿qué número? ¿qué número? ¿qué número? ¿qué número? ¿qué número? ¿qué número mi amor? la 11 la 11 ahí está la 11 vamos para la 11 se va la planta la planta DennyparkPR.com se va se va se va se va se va no no en la 11 próxima llamada 6 4 1 21 7 8 ya me invito Bonnie Cepeda con nosotros Alex Bonnie Cepeda muy bien importante vamos allá hola buenas noches sí ¿quién me habla? Juanita Juanita ¿de qué pueblo? Carolina Juanita Baila mi merengue Juanita échale Juanita llévate la planta ¿qué número? sí ¿qué número abre el cofre por la planta? la 10 la 10 ahora fue se va vamos con la 10 se va la planta DennyparkPR.com se va se va se va no no es la 10 no es posible gracias Juanita una llamada más hello 6 4 1 21 7 8 buenas noches sí buenas noches ¿quién me habla? de Virginia ¿Virginia? ¿de qué pueblo? sí de Loíza de Loíza Virginia yo estoy aquí quiero que se vaya a la planta ¿qué pasó Julián? Julián ¿qué tú haces? ¿cómo? esa no es esa tampoco es esa tampoco es esa tampoco es esa tampoco es está bien Virginia dime mi amor dime el número que abre para que te lleve la planta eso está para ti Virginia es 7 ahora sí ahí se va 7 7 se resuelve se va se va la planta se va y y y y y y y y pero a Alex próxima llamada hello buenas noches se tiene que ir se tiene que ir la planta 6 4 1 21 7 8 6 4 1 21 7 8 sí hello hello buenas noches hello ¿qué pasó Julián? ¿qué dices Julián? pero para para ¿qué pasa Julián? hello esa tampoco es la 17 está seguro Julián hello ¿quién me habla? le habla clara ¿de qué pueblo? Carolina mi amor Julián te quiere ayudar llévate la planta ¿qué número abre el cofre? la 17 la 17 ahora mismo Julián se la llevó y dijo que esa no es esa no es pues dame entonces la 9 ajá la 9 ahí está se va la planta se va la planta se va la planta sí sí y y y una llamada una más que se vaya una más una llamada más hello buenas noches 6 4 1 21 7 8 buenas noches buenas noches sí ¿quién me habla? Carmen 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 ¿de qué pueblo? Canóvanas de Canóvanas Carmen llévate la planta bendito qué número qué número abre Julián espera ¿qué pasó? la 15 tampoco ve tampoco no sabemos la que él no sabe Carmen Carmen está para ti ¿qué número abre? la planta iPower dennyparkpr.com la que? la 3 se va la 3 se va la 3 y recuerda Alex que todo el mundo gana que entre con el código PR gana PR gana y se llevan 20 dólares de descuento para que compres tu planta en dennyparkpr.com ahí está la 3 perdón el nombre de la participante otra vez Carmen Carmen ¿y tú eres de qué pueblo? Canóvanas de Canóvanas Carmen en Canóvanas se va la luz de vez en cuando ¿verdad? sí ay no sé se va o no se que no se caiga que nervios anyparkpr.com será o no será y y sí sí se llevó la planta sí se llevó se llevó se llevó se llevó la planta está feliz no te vayas para la información no te vayas de la línea esto no se queda aquí no productor ¿qué pasó? yo vi una planta ahí atrás ¿qué pasó? en breve jugamos por la otra planta en breve jugamos por la otra planta viene en breve jugamos por la otra planta ¿qué pasó productor? ¿qué pasó productor? mira tengo por ahí la participante de él sabe lo todo Hilda buenas noches buenas noches Hilda oye Adolfo me dijeron que que el chico que está jugando con Hilda hoy no vino por problemas personales no pudo venir y las reglas son las reglas significa que entonces Hilda tú pasas ya a la próxima ronda ¿está bien? sí gracias así que tú pasas a la próxima ronda quería saludar a alguien sí este quería saludar a yo había hablado de mis hijos y ayer pues sí se me olvidó saludar a mis nietos tengo tres nietos preciosos que los amo que no los puedo ver mucho por esta situación este Amaya Amir y Anayla que los amo muy bien Hilda sigue estudiando sí está bien nosotros vamos a una pausa venimos ya celebrando el cumpleaños de Julián felicidades Julián recuerda entrar a tnm2p3.com y votar por tu perrito favorito hay nada más felicidades Julián esa chica ya esa chica ya Gracias.